Aumenta considerablemente el número de personas que utilizan los servicios de defensores de oficio, subraya la directora de este instituto en Quintana Roo, Ana Mercedes Castillo Carvajal. Explica que se ha llegado a la suma nada despreciable de 5.000 personas que utilizan estos servicios de defensores de oficio, que son los que proporciona el Estado. Sin embargo, son muy pocos, llegando a superar los 40 en toda la entidad. En sectores enjuzgados estamos manejando un promedio de 5.000 asuntos, asuntos por usuarios, o sea, la contabilidad es de usuarios, de asuntos que son atendidos, tanto de los asuntos nuevos como de los que se vienen manejando de audiencias anteriores, que se dan trámite y movimiento en el año 2010. En las salas, en el asunto de apelaciones, pues ahí manejamos un promedio de 800 asuntos, que eso fue atendido por los defensores. En total son 40 defensores públicos y asistentes jurídicos. Estos defensores de oficio son pagados por el Estado y en su haber pueden llevar hasta 180 casos en un solo año, según indicó la funcionaria. Muy, muy pocos, somos 40 en todo el Estado, estamos tomando en cuenta que son 36, 38, perdón, 36 en materia penal, entonces sí está muy saturado. Al final de cuentas, el hecho de que estemos saturados, ese es un asunto que el defensor debe asumir y responder. Es que hay juzgados en los que manejan un promedio de un defensor de 180 al año. Los defensores de oficio básicamente son otorgados por el Estado para aquellas personas que no cuenten con recursos económicos para poder pagar un abogado.